El periódico independiente ruso editado por el ganador del premio Nobel de Paz, Dmitry Muratov, anunció que suspenderá sus publicaciones hasta el fin de la guerra en Ucrania. Pyongyang, el mandatario norcoreano Kim Jong-un, anunció que son ciudades de golpe formidables que no se pueden negociar o vender a ningún precio. Brasilia, el presidente brasileño Jair Bolsonaro lanzó su campaña de reelección afirmando a sus seguidores que las encuestas están equivocadas y que de seguro triunfará en las elecciones de este año en las que el mal se enfrentará contra el bien. Ciudad de México. Por lo menos 19 personas perdieron la vida en un tiroteo llevado a cabo durante una pelea de gallos en la comunidad de Las Tinajas, población de Sinapecuaro, del estado de Michoacán, en México. Los motivos detrás de la masacre aún no están claros, pero bandas narcotraficantes criminales operan en la región. San Salvador, bandas criminales de El Salvador asesinaron a por lo menos 62 personas disparándole a cualquiera que se encontraba en la calle, registrando el día más violento en los 30 años desde el fin de la guerra civil del país centroamericano. En respuesta a esto, el Parlamento del país aprobó el estado de emergencia durante 30 días. Washington, un juez federal de los Estados Unidos informó en una demanda civil relacionada con la toma del Capitolio del 6 de enero del 2021 que el expresidente Donald Trump muy probablemente cometió delitos al intentar reversar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes que investiga los hechos busca determinar si debe remitir o no el caso al Departamento de Justicia con el fin de que prosiga con una investigación de índole penal contra el exmandatario. Por su parte, un juez federal del estado de California le ordenó al abogado John Steedman remitir más de 100 correos electrónicos de Trump de alrededor del 6 de enero que Steedman se había negado a entregar a las autoridades hasta el momento. La ciudad de México ayer debió ser evacuado al aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún en México después de que se pensara que había habido un tiroteo en sus instalaciones. Sin embargo, con posterioridad, se confirmó por parte del grupo aeroportuario que no hubo indicios de que se hubiera presentado una balacera. La verdad, Nueva York o Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Johnson subió en un 0.27%, el Nasdaq en un 1.31% y el Standard & Poor's en 0.71 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brense cotizó en 109 dólares con 72 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 104 dólares con un centavo. Pekín. China ordenó el cierre y confinamiento absoluto de la ciudad de Shanghái, su ciudad de mayor tamaño con 26 millones de habitantes, buscando contener el fuerte brote de COVID-19 que allí se presenta. Jalonado por la subvariante VA2 de Omicron. Kiev, Ucrania y Rusia se preparan para una nueva ronda de diálogos de paz a llevarse a cabo en la ciudad de Estambul. Mientras que Kiev insiste en que no considera ningún tema que esté relacionado con su integridad territorial, pese a que Moscú en días pasados afirmó que su real objetivo era supuestamente solo lo que denominó como la liberación del territorio de Donbass. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Mariupol urgió a las fuerzas rusas a permitir una evacuación de todos los civiles de la misma, permitiéndoles escapar de una catástrofe humanita. Moscú, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvo un diálogo con periodistas rusos durante 90 minutos. Sin embargo, el Kremlin prohibió mostrar las entrevistas en su país, si bien la misma fue publicada por periodistas en medios fuera de Rusia. Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo mantenerse en firme sobre su comentario de que el mandatario ruso Vladimir Putin no puede permanecer más en el poder. Sin embargo, aclaró que está manifestando ida moral y no un cambio de política hacia Rusia. Moscú, el gigante cervecero Heineken informó que abandonará sus negocios en Rusia. Perdiendo 440 millones de dólares y reversando su posición anterior de solo cesar nueva inversión y exportar. De igual manera, el danés Karl Berks se sumó y anunció que también abandonará Rusia. Moscú, el magnate ruso Román Abramovich, quien actuó como negociador entre su gobierno y Ucrania en los diálogos de comienzos hasta el mes, informó al igual que tres negociadores del lado ucraniano, haber sufrido síntomas de posible envenenamiento días después de las jornadas. Aunque ya dejó estar mucho mejor y los médicos informaron que todos los afectados por misteriosos síntomas se encuentran fuera de peligro. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina